Falta gente allí, uno tiene que ver, falta el gusto. No, 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 no. Vale. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, 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 viva! ¿Aquí estáis? ¿Ahora? Una... Vale. Aquí gana, ¿eh? Una bola rebote con la mano derecha al suelo. ¡Dios! ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡30! ¡No! 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 ¡Con los pies! ¡No! ¡Ya! ¡No! ¡No! dos bolas rebote con un de forma simultánea simultánea ¡Suscríbete! 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 ¡Dos bolas! ¡Venga, vení! ¡Venga, vení! ¡Venga, vení! ¡Venga, vení! ¡Venga, vení! ¿Te digo? ¡Dos bolas! ¡Dos bolas para de ahí! ¡Mislo fuera de ahí! ¡¿Sabes?! ¡No, no, no! Pero... ¡votando! Bota, bota, bota Aquí afuera Eso, eso, eso Bota, bota, bota Itzabar Bota, bota, bota Bota, 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 bota Está bien. ¡Gracias! ¡Qué miedo! ¡Qué imposible! ¡Yo que me voy para allá! ¡Vaya! ¡Ya! ¡Ay 60! ¡Ya, ya! ¡A 30! ¡Gracias! 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 ¡Tres bolas con rebote! ¡Tres bolas! ¡Rebote! ¿Sabes? ¡Tres bolas! ¡No, no, con tres bolas! ¡Tres manos! ¡No, no! ¡Dos manos! ¡Sí, sí! ¡No, no! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ahí va! ¡Sesenta! ¿Te digo lo que me gusta a mí? No, yo voy a esperar. ¡Gracias! ¿Cuánto es? Treinta. Y después treinta por la izquierda. ¡Gracias! 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 ¡Vamos a ver! ¡Gracias! 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 ¿Cómo se pone los dos? ¿Cómo puedo las manos derechas? ¿Cómo puedo las manos? Sí, fuera. Tío, tío, tío. Otro fuera. Sí, que se pone la roja. ¿Lo pongo la bola así? Sí. No, 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 no. La policía. ¿Eh? Hay que dar a vuelta. Claro, claro. No, 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 no. Están mijaos. ¿Sabéis qué tenéis los cuentos por acá de aquí? ¿Quién es que tenéis? ¿Solo? ¿Cómo es? En serio? ¡Ah! 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 ¡Ah, qué... ¡Ah! ¡Ah! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¿Sabéis que tenemos dos intentos nada más? No es que lleguemos a 60, ¿eh? ¿Y aquí? ¿Ahora aquí? ¿Ya? ¿Dime? 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.